¿Qué es la percepción que hay en las redes sociales sobre las resoluciones de carácter jurisdiccional y el impacto de la percepción en el clima de opinión pública en la conducta de jueces, en la conducta finalmente de los tomadores de decisiones, de los operadores jurídicos? Y esto es algo importante, identificar cuando se trata de juicios paralelos, identificar cuando hay presiones ilegítimas, y esto es parte de lo que se llevó a cabo en la discusión en este interesante foro convocado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el INACIPE. Gracias por ver el video.